Que lo que se viene maestro, cuando quieras, suena Asumare, saluda, arrancamos Nadie como tú, siente mi mirada, derrete mi gana, cuando te deseo Nadie como tú, sabe provocarme, sabe acariciarme, cuando te deseo Pero estás tan lejos, que yo estoy tan solo Que mi carne te ve, mi fuerza te ve, que lo olvido todo Pero nadie como tú, siente mi mirada, derrete mi gana, cuando te deseo Que me ama, cuando nos amamos Pero estás tan lejos, que yo estoy tan solo Que la noche me llama, que el deseo me llama A entregarme Y yo estoy tan lejos, que yo estoy tan solo Ay, nadie como tú, sigue teniendo, sigue teniendo, cuando termina Nadie como tú, 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 tú Que mi brazo me despacio, cuando despertamos Pero estás tan lejos, mi amor, y yo estoy tan solo Que la noche me llama Que me llama Y yo estoy tan lejos, mi amor, y yo estoy tan lejos Ya apago la luz para imaginar que te tengo aquí Pues nadie como tú, se entrega en mi cama, se entrega y me ama Ya apago la luz para recordar el olor a ti Para imaginar tu cuerpo, solo apago la luz, apago la luz Para recordar el olor a ti Es que estoy siendo tan cerca Negrita rica, negrita linda Vuelve, vuelve pronto, por favor Ya apago la luz para recordar el olor a ti Porque tu amor, tu amor, me vuelve loco Yo quiero saber de ti Ya apago la luz para imaginar que te tengo aquí Vuelve pronto, por favor No te olvides que te quiero, que te amo, que eres mi lucero Oye, negrita, ven por favor Ya apago la luz para recordar el olor a ti Porque yo sé que tú sigues sintiendo Ese cariño que te dejo, te dejo siempre en tu cuerpo Ya apago la luz para imaginar que te tengo aquí Para imaginar tu cuerpo Yo apago la luz para recordar el olor a ti Es que no quiero que te vayas, me acostumbre a tu cariño Al olor a tu cariño, al olor de tu cabello corazón Aquí en Rodrigo Bueno, aquí en Rodrigo Bueno Como quisiera tenerte, abrazarte, besarte, agariciarte Ya tú sabes, yo te espero en el hotel Ya apago la luz para imaginar que te tengo aquí En el hotel de Constitución No te hicimos, hicimos el amor Oye, no te hicimos, no te hicimos, no te hicimos ¡Hilacha! Saludos para ti, papi Mucho cariño Vaya saludura Oye, sí, Luigi Torriani Hoy aquí presente, por supuesto, tremendo maestro internacional Para la gente de Chipunga Y a su madre, la gente seria Solamente, maestro, gente seria nada más, por favor Claro que sí, maestro Gracias a también Producciones, productora Chalaca Mucho cariño a la gente de Sport Boy Claro que sí A nuestro amigo Sonido Brian Para Betito Silva Audiovisual El number one aquí en Argentina